Ciberseguridad. Consejos para teletrabajar de forma segura. No instale programas o extensiones de navegadores de fuentes desconocidas, ya que éstas suelen traer malware que puede afectar sus dispositivos y extraer la información sensible. Optimice el uso del Internet. Dado que por un mismo canal se van a establecer varias conexiones, es importante que priorice las actividades laborales en los horarios establecidos para que no sufra caídas en el servicio. Cambie las claves de acceso al Wi-Fi y evite utilizar redes inalámbricas abiertas, así puede evitar la pérdida de información.